¿Qué es el día de hoy? He escuchado tu oración, nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amón, fue visitarlo y le dijo, así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir sin remedio. Entonces Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor diciendo, Señor ten presente que he procedido de acuerdo contigo con corazón sincero e íntegro, que he hecho lo que te agrada y lloró con largo llanto. El Señor dirigió la palabra a Isaías, ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, mira, añado a tus días otros 15 años. Los libraré de las manos del rey de Asiria a ti y a esta ciudad y la protegeré. Queridos hermanos, queridos amigos, este es el llanto de dolor ante la muerte. Pero es interesante porque el mismo rey comienza a hacer una evaluación de su propia vida, de su camino y él mira con sinceridad de corazón. Ezequías es uno de los grandes y casi únicos reyes que caminó según los preceptos del Señor y según los mandatos del Señor, pero ya le estaba llegando también el tiempo, por decirlo de esta manera, en que Dios le estaba llamando. Entonces, en esa angustia y en esa tristeza, Ezequías se pone ante el Señor y dice que llora amargamente. Y el Señor escucha su llanto, el Señor escucha su dificultad y dice, prolongaré tu vida por otros 15 años. Este género literario tan interesante nos invita a cada uno de nosotros, queridos hermanos, a entender que Dios prolonga nuestra vida. No hace falta que sea tal vez la prolongación de una vida física, pero sobre todo el hecho de vivir auténticamente sin perder un segundo, un tiempo en nuestro camino hacia la santidad. Es decir, aprovechar de nuestro camino que el Señor nos regala para que seamos santos, para que seamos buenos, para que hagamos el bien. Esto cada uno lo tiene que reflexionar, pedir a Dios también. Y si es posible, así como este rey también, llorar amargamente por nuestros pecados, llorar amargamente ante la muerte y sobre todo pedir vida, que nosotros también podamos dar vida a los demás. El Señor prolonga nuestra existencia, es decir, le da frutos verdaderos en la medida en que nosotros somos sinceros y transmitimos la verdad y la justicia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.